Esta es nuestra imagen del día. Estructuralmente el INPEC es un cuerpo de seguridad altamente permeable y muestra inobjetable de la ineficiencia estatal. Su proclividad hacia la corrupción en todos sus órdenes no deja margen para establecer una diferencia entre quienes están presos y quienes dicen custodiarlos. Aquí nadie se salva y tal vez la misma constitución de este organismo lo hace tan vulnerable que toda esta institución anda manga por hombro. La corrupción en todos sus niveles es un secreto a voces que ni el propio Estado se ha atrevido a meter mano objetivamente. El único anuncio que ha hecho el gobierno frente al problema carcelario es la construcción de nuevos centros de reclusión, pero sobre la custodia de los internos no ha habido una manifestación que indique una reestructuración a fondo que de como resultado un organismo realmente confiable para cumplir esta labor. Para nadie es un secreto que condenados de sangre azul o de cuello blanco se pasean en los centros comerciales tranquilamente con sus esposas e hijos o van a sus propiedades sin que sus atrocidades se vean verdaderamente tras las rejas. ¿Quién les permite eso? Un simple guardián. Tal vez le creerá Caperucita Roja, Pero lo cierto es que los permisos de este tipo no los otorga ni el director de la cárcel. También es cierto que los poderes que se mueven al interior de las mismas son tan grandes que a quienes intentan cumplir con su deber les puede ocurrir lo que a muchos les ha ocurrido, perder la vida. Crímenes casi siempre en la impunidad, por lo que es común ver a viudas desamparadas paseando con sus hijos hambrientos y maltrajeados y no justamente en centros comerciales. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Gracias por elegirnos. Como siempre recuerden que estamos en nuestro canal aliado como www.lasnoticias.co En Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 630 y en Twitter como arrobalasnoticias630. Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticia. El antibarranquillerismo del Consejo Distrital. No encontró otra fuente de financiación para el ICSA que meterle nuevamente la mano al bolsillo de los barranquilleros. El INPEP, corrupto e ineficiente. Desde enero desconocía el paradero de alias Ñeco, autor material del asesinato del director de medicina legal Eduardo Pinto. Distrito de Barranquilla no puede entregar previos al INVIA para obras de la carrera 38. Terrenos son privados y los mismos no tienen estudio de riesgo. Mañana habrá un plantón en contra de la decisión de la alcaldía. Gobernador de Córdoba da a conocer cifras reales de los casos atendidos en el escándalo de la salud en ese departamento. Barranquilla es la ciudad de Colombia en la que más incautan armas de fuego ilegales. Ideán alerta por vientos de hasta 30 nudos en la región Caribe y lo atribuye a onda tropical. Julio Terán, el lanzador colombiano de los bravos de Atlanta, ha sido llamado al juego de las estrellas. Les tengo la información. Y Luz Marina espera en la dirección de un importante medio en Barranquilla. Espérame con todos los detalles como siempre al final de la emisión. Ya nos vemos. Muchísima atención. El Consejo Distrital ayer aprobó que el mecanismo de financiación del ITSA, que ahora está a cargo del Distrito de Barranquilla, sea a través de más impuestos. Tendremos que pagar de nuestro propio bolsillo los 25.600 millones de pesos anuales que cuesta administrar este instituto. Aquí está el informe. 25.600 millones de pesos saldrán del bolsillo de los barranquilleros para financiar el ITSA, que queda bajo la administración del Distrito de Barranquilla. La discusión se produjo en la sesión del Consejo de ayer, en la cual se aprobó un nuevo impuesto que afectará el bolsillo de los contribuyentes en la ciudad, que adicionalmente tienen que pagar impuesto a la telefonía, estampilla pro hospital y el posible costo de la liquidación del DAMAP, denunciado por el abogado Antonio Borges. Esto muestra un consejo indolente con la ciudadanía, que no encuentra otra fuente de financiación que meterle la mano en el bolsillo a los barranquilleros. Si en Barranquilla nos cobran tantos tributos, explíquenme, y esto es para disque mejorar la calidad de vida, ¿por qué seguimos teniendo ese alto índice de necesidades básicas insatisfechas en las tres localidades más pobres de Barranquilla? Entre más duros nos cobren tributariamente, más infelices y más indignos nos hacen la vida. Quiere decir que la tributación no nos ha hecho felices, nos ha empobrecido y con ella no se han resuelto los graves problemas sociales de fondo de nuestra ciudad. Para este abogado en Barranquilla no hay control político por parte de los concejales, ni tampoco hay oposición. Cuando usted analiza que como el mismo alcalde ha sostenido, todos han sido o casi todos fueron elegidos por él, entenderá usted que blanco es, la gallina lo pone, frito se come, difícilmente se le podrá enfrentar. Varios de los concejales tienen más pintas de secretario de despacho que de concejales. Este nuevo impuesto de financiación para el ITSA estaría entre el 0.3 y el 2%, recaudado a través de una estampilla pro-hospital. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. Y nuevamente el INPEC está en el ojo del huracán. Desde enero la institución no pasó revista a alias Ñeco, autor material del crimen del director de medicina legal Eduardo Pinto. La muestra inequívoca de ineficiencia del INPEC quedó evidenciada cuando solo un mes después del crimen del director de medicina legal Eduardo Pinto, registrado el pasado 4 de mayo de este año, se conociera que el autor material de su asesinato tenía detención domiciliaria y que desde el mes de enero no le pasaban revista. Así lo confirmó hoy el director regional de esa institución, el coronel Carlos Julio Pineda. El día 6 de enero de 2015. Esta persona pues es claro que antes de los hechos pues simplemente se dejó en el domicilio y obviamente pues tienen bastante trabajo los funcionarios para hacer esas visitas. Ante estos hechos de presunta omisión del INPEC que ponen en el ojo del huracán a la institución, el funcionario anunció una investigación disciplinaria por presunta omisión en la custodia y vigilancia domiciliaria Alberto Mario Cabrera, alias Ñeco. Bien, y según el abogado Roberto Tapia, el distrito de Barranquilla no puede entregar los predios donde se realizarán las obras de la carrera 38 porque estos son privados y no tienen un estudio de riesgo. La entrega de terrenos por parte del distrito en vías, sin antes haberlos comprado a sus legítimos dueños, además de las denuncias por la presunta falta de un estudio de riesgo, licencia ambiental, serán algunas de las irregularidades que tendría el proyecto para habilitar la carrera 38 entre los tramos 83A y 84B, cerrados durante los últimos seis años tras los deslizamientos de la ladera de Campo Alegre. Según el abogado Roberto Tapia, representante legal de varios de los propietarios de los terrenos en Ciudad Jardín y Puertas del Caribe, si bien no se oponen a la ejecución de esos trabajos de adecuación, el distrito no puede entregar esos terrenos en vías sin antes haberlos pagado. El distrito lo que tiene que hacer es lo que puede hacer cualquier particular, si usted necesita unos terrenos para hacer una obra pública o privada, tiene que adquirirlos. Pero este no sería el único inconveniente que tendría la obra. Según el abogado, la instalación de más de 100 pilotes para la adecuación del terreno afectaría a cerca de 120 familias que residen en el barrio Ciudad Jardín. Usted no puede hacer una obra de esas dimensiones sin un estudio profundo de riesgo que además la ley 1523 del 2012 lo obliga y la ley de medio ambiente también obliga a que ese tipo de obra requiera una licencia ambiental y no la tienen. Para mañana a las 9 de la mañana está previsto el acto de entrega de los terrenos por parte del distrito a Envías. Varios de los propietarios de esos terrenos anunciaron un plantón para que se les pague lo que consideran es de su propiedad. Y solo por el mes de julio en almacenes, crédit, títulos y electroaz te obsequiamos hasta 3 cuotas de tu crédito. Adquiere todo lo que necesitas para tu hogar en electrodomésticos, muebles y artículos de tecnología. Crédito directo hasta 36 meses sin cuota de manejo. Crédit, títulos y electroaz, felicidad al alcance de tus manos. Tenemos más información. Tras el escándalo del desangre de dineros de salud con pacientes inexistentes en Córdoba y costosos medicamentos, el gobernador encargado divulgó que las cifras de enfermos entre 2013 y 2015 variaron y reveló que por este millonario desfalco el Ministerio de Hacienda congeló las transferencias a ese departamento. Según el gobernador encargado, entre 2013 y 2015 el departamento reconoció la existencia de pacientes con hemofilia en los que la Contraloría habría detectado irregularidades. Para lo que fue para el año 2013, en el departamento de Córdoba se atendieron por la Secretaría de Salud 53 pacientes hemofílicos, supuestos pacientes hemofílicos. Para el 2014 esa población creció de 53 a 158 y para el 2015 volvió a descender a 45. Por este escándalo, los entes de control iniciaron investigaciones y el Ministerio de Hacienda suspendió el giro de recursos de la salud al departamento. En una medida que se le notificó al departamento el día viernes, el departamento tiene cinco días para pronunciarse al respecto. El gobernador de Córdoba, Edu Invesaile, se desplazó a Bogotá a tratar de desbloquear el giro de los dineros de la salud para el departamento de Córdoba. Y por encima de ciudades como Bogotá y Medellín, Barranquilla es la ciudad donde más se incautan armas de fuego ilegales. Barranquilla, con menos número de habitantes que Bogotá y Medellín, es la capital del país con el mayor número de armas de fuego ilegales incautadas. Según cifras del año 2015, en el área metropolitana de Barranquilla fueron incautadas cerca de 2.617 armas de fuego ilegales, mientras que en Bogotá solo se decomisaron 1.200. La Policía Nacional a hoy, en lo ocurrido del año, reporta 3.846 capturas. Dentro de ellas tenemos 646 armas de fuego. Hemos desarmado a 646 delincuentes que probablemente hubiesen podido generar daño a la integridad y a la vida de un ser humano. Asimismo, se tiene registro de cerca de 1.688 personas por el delito de porte y tráfico de armas. 200 capturas más en comparación con el año anterior, donde fueron reportadas 1.444 a la fecha. Dentro de las bandas estructuradas que la comunidad conoce, los Papalópez, los 3030, los José Panela, los Aguas Mansas, estas que han sido ya puestas a disposición, han sido gracias a la articulación, comunidad, Policía Nacional e Inteligencia. Para las autoridades, el que Barranquilla sea la ciudad del país, con el mayor número de armas de fuego ilegales incautadas, obedece a la entrada del contrabando por parte del puerto, por ser punto estratégico para la comercialización de armamento en la costa caribe. Y en Villa Olímpica podrás adquirir la mejor inversión de tu vida. Contamos con viviendas con todo lo que tu familia necesita, zonas de recreación, deportivas, cómodas, con salón social, parroquia católica y un alto nivel de seguridad. Kilómetro 3, vía Galapa, teléfono 382-3155 y 314-782-0938. Y fuertes vientos azotan el mar Caribe en estos días, por lo que se emitió alerta para pequeñas embarcaciones y bañistas en las playas. Según el más reciente informe del Centro de Investigaciones Oceanográficas en la región Caribe colombiana, se estarían generando vientos de hasta 30 nudos, unos 55 kilómetros por hora y olas que pueden superar los 3 metros. En un comunicado enviado por la Capitanía de Puertos, informó por qué se estarían presentando este fenómeno. Se espera que las condiciones adversas continúen siendo influenciadas por la interacción entre el sistema de alta presión de Azores y una baja presión sobre el sur y centro del litoral Caribe colombiano, afectando las jurisdicciones a cargo de las Capitanías de Puerto Bolívar, Río Hacha, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y Coveñas. Por otro lado, recomiendan extremar las medidas de seguridad para el tránsito de embarcaciones pequeñas y el flujo de bañistas en las playas. Según el informe, se prevé que estas condiciones continúen durante las próximas 72 horas. Y en Ixopolo las noticias, un compromiso con la verdad. Y a estar un mensaje importantísimo para ustedes. En Prepago Fácil, todas tus llamadas son por segundos. Además, en todos tus paquetes tienes chat de WhatsApp, Twitter y Facebook ilimitados. Cámbiate ya mismo a Prepago Fácil de Claro. Más noticias, la Policía Metropolitana y la Armada Nacional incautaron 100 kilos de cocaína en Playa de Belo Horizonte, esto al sur de la ciudad de Santa Marta. No hubo capturas. También la Policía investiga un atentado a bala de un abogado. Duro golpe a mandas criminales narcotraficantes asestó a la Policía Metropolitana y la Armada Nacional con el decomiso de 100 kilos de cloridato de cocaína en el sector de Playa del Sur del Rodadero. En la incautación de unos de 100 panelas envueltas en paquete sintético. Lo que normalmente se cree y por la ubicación de donde estaba, creamos que iba a ser introducida en alguno de los cargueros de acá. Se conoció también en las últimas horas de un atentado a bala a un abogado litigante de tierras. La Policía investiga autores y origen. Prefiero guardarlos en este momento en secreto para que el tema investigativo avance y se pueda generar una pronta respuesta. En Santa Marta, Junior Beltrán Rodríguez, las noticias, un compromiso con la verdad. Continuamos con más información aquí en nuestro compromiso con la verdad. Pescadores de la zona insular de Cartagena de Indias bloquearon hoy durante varios minutos el canal de acceso a la bahía por donde entran buques de alto calado. Reclamaban más atención del gobierno nacional y amenazaron con un paro indefinido. Desde muy temprano los pescadores de la zona insular de Cartagena prepararon sus embarcaciones y se lanzaron al mar, decididos a bloquear el canal de acceso a la bahía como mecanismo de presión para llamar la atención del gobierno y reclamar sus derechos. Todos los días estamos sufriendo. Hoy en día en la bahía no se puede ejercer la pesca con libertad. La bahía está tan mala, está tan mala que no estamos cogiendo nada, nada y nada. La contaminación de la bahía no les permite vivir de la pesca como en años anteriores y denuncian que las empresas ubicadas alrededor de la bahía los están obligando a desplazarse por la contaminación que generan. Renunciamos al transporte del toque por la bahía de Cartagena si no se consulta a esta comunidad pesquera que de una u otra manera sufre la mengua. Durante horas estuvieron bajo el inclemente sol recorriendo en sus pequeñas embarcaciones la extensa bahía. Esta vez lo hicieron de manera pacífica pero advirtieron a las autoridades que la paciencia tiene un límite y que de no ser atendidos bloquearán de manera definitiva la entrada de buques al puerto de Cartagena. JJ Berbel, las noticias 6.30, un compromiso con la verdad. Muy buenas noches y mucha atención tenemos información de última hora. Sicarios en motocicleta asesinaron este miércoles en la tarde al empresario de transportes de Cincelejo Edgar Mejía Montoya. Ese hombre de 33 años era hijo de Edgar Mejía Gómez, propietarios de la empresa de transportes Tor Coroma. De acuerdo con versiones, Mejía Montoya se encontraba en la estación de servicios Tor Coroma en la troncal de Occidente cuando llegaron los sicarios en motocicleta y les dispararon en repetidas oportunidades. Las autoridades lograron establecer que el joven logró percatarse del ataque e intentó huir pero fue alcanzado lamentablemente por las balas. Este fue herido y trasladado a la clínica de la ciudad donde poco después las autoridades confirmaron su deceso. Extraoficialmente se supo que uno de los sicarios fue capturado por la policía poco después del atentado. Es la información de última hora que manejamos desde la sala de redacción. Estás viendo las noticias de la caribe. 30 años de historias. Desenréate con los planes Full Hogar de Movistar. Activa un plan de 5 o 10 megas y recibe gratis 5 megas por dos meses. Llama ya al 018-911-009 y cámbiate a Movistar. Estás viendo las noticias de la caribe. 30 años de historias. 30 años de historias. Allí encontrarás todos los frutos del mar. No lo olvides del agua a su paladar. Tenemos los mejores precios del mercado. Pescadería Mar Azul. Que no te lo cuenten. Compruébalo tú. Los buenos momentos de la vida son los que se recuerdan para siempre. Funeraria y cementerio universal. Prestigio, tradición y fraternidad. Nos hemos convertido en una excelente opción en servicios funerarios en Barranquilla. Universal Previsión Ezequial. Más que un servicio, un compromiso. Afilia de allá. 370-73-17. Ganar te paga más. Te estamos regalando el 40% de incentivo en las apuestas de 3 cifras. Sí, te regalamos el 40% adicional. Acércate a tu punto de venta más cercano, anota y gana más. Continuamos con otros hechos importantes aquí en las noticias. El ministro de Defensa, Luz Carlos Villegas, entregó en Cicelejo el balance de los desmanes que han dejado el paro camionero. También habló de la seguridad de Sucre, donde los índices de delitos están disminuyendo. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, informó que durante estos 30 días de paro por parte de los transportadores de carga pesada, han resultado lesionados tres policías en los departamentos de Caldas, Nariño y Cesar, mientras que en Yerumal, Antioquia, un vehículo particular fue incinerado. El ministro llegó a Cicelejo, donde después de liderar un consejo de seguridad, dio a conocer que en esta ciudad los homicidios han disminuido en un 6% este año. En cuanto a la extorsión, dijo que este delito también está reducido de manera considerable. Registra la extorsión a 4 de julio, una caída del 24%. Tenemos a esta fecha un número de 25 casos. El ministro Villegas reportó que se han desmantelado numerosas bandas locales contratadas por el Clan del Golfo, dedicadas a homicidios, extorsiones, narcotráfico, entre otros delitos. En Sucre, Jorge Romero Montiel. Las noticias, un compromiso con la verdad. Y en diálogo con los alcaldes del departamento de La Guajira, el presidente Santos explicó cómo funcionan las zonas veredales transitorias de las FARC. En una videoconferencia con el presidente de la República, los alcaldes de La Guajira resolvieron algunas inquietudes sobre la instalación del punto de concentración de guerrilleros de la FARC en el municipio de Fonseca. Los mandatarios quisieron conocer el papel que le corresponde en este proceso de paz. Bueno, y él fue claro y preciso que esto no se va a perder, que nosotros vamos a seguir ejerciendo nuestras autoridades en toda la jurisdicción que nos corresponde. Ha quedado claro que no se pierde de ningún punto de vista la autoridad del alcalde como tal o del gobernador en el territorio, que va a seguir jugando este papel, pero que además de esto van a brindar las herramientas para que posteriormente toda esta gente que se reinserta la parte social pueda ser tenida en cuenta desde los programas y proyectos que van a desarrollarse desde el contexto local. El encuentro virtual con el presidente Santos se dio en las instalaciones del comando de policía del departamento de La Guajira. La información desde Río Hacha con Yuri Reales Magdalena en las noticias, un compromiso con la verdad. Un mensaje más para ustedes, cámbiate ya claro con tu número de siempre y recibe más minutos a todo destino para hablar a cualquier operador, móvil o fijo nacional. Ven ya y cámbiate para que puedas llenar tu vida de más momentos con los tuyos, lo que quieres es claro. Y en prepago fácil de claro, todos tus paquetes tienen chat de WhatsApp, Facebook y Twitter ilimitado desde 990 pesos y solo pagas cuando los usas. Si estás en prepago claro, actívalos marcando asterisco 611 numeral o ven a claro y cámbiate con tu mismo número. Con esta información entonces hacemos una nueva pausa aquí en las noticias, pero ya volvemos con muchísimo más. ¿Estás viendo las noticias? Telecaribe, 30 años de historias. Uy, Hermano, ¿y usted qué hacía acá? ¿O usted cómo salió de este enredo? Pues me pasé a Movistar, solo vine por mi paraguas. Desenrédate con los únicos planes que te dan minutos ilimitados dentro y fuera de Colombia. Música y películas ilimitadas. Movistar. Estrada Navarro y Compañía Limitada. Sumilitamos a todos vosotros, toda clase de alimentación. Estrada Navarro y Compañía Limitada. Disfruta de nuestra comida, nosotros te atenderé. Estrada Navarro y Compañía Limitada. Alimentación completa y variada para casinos de empresas, clínicas y cafeterías. Teléfono 370-0797. Activa tempranes con minutos ilimitados. Cámbiate ya a Movistar. Estás viendo las noticias. Telecaribe. 30 años de historias. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Por segunda vez en su carrera, el lanzador colombiano Julito Terán, de los Bravos de Atlanta, estará convocado al Juego de las Estrellas. Vamos a la información. Por segunda vez en su carrera, el lanzador bolivarense Julio Terán recibió el llamado para participar en el Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas del Béisbol. El derecho de 25 años hará parte del equipo de la Liga Nacional en la edición número 87 del Juego Estelar, en el Pet Copar de San Diego. Como consecuencia de su gran momento con los Bravos de Atlanta, pese a que el número de derrotas conseguido esta temporada es superior al de victorias. El cartagenero ha hecho 17 aperturas con 3 victorias y 7 derrotas, pero su efectividad de carreras limpias, 2.72, ubican al as de la lomita entre los 12 mejores brazos de toda la Liga Nacional. En 2014, Terán no pudo actuar por sus compromisos con los Bravos. Esta vez, el pitcher se dará cita con los mejores y más populares peloteros de la Gran Carpa, desde el llamado del manager Terry Collins. Lamentablemente, Julio Terán parece que está lesionado esta noche. Le tocaba lanzar y no lo va a hacer. El entrenador barranquillero Alexis Mendoza sigue creando cuál será su equipo para este segundo semestre del 2016. Alexis Mendoza sigue armando su equipo de cara al segundo semestre de 2016, donde afrontará tres torneos, uno de ellos internacional. Está satisfecho con las tres contrataciones hasta ahora del plantel tiburón, pero espera seguir sumando piezas claves a su equipo. Las contrataciones que sí nos ponen contra la pared porque es muy poquito tiempo para... porque no siempre se hace la primera contratación o el primer negocio que se hace, sino que siempre se cae uno, dos, y siempre hay que tener alternativas. El tema de Wilmar Barrios no se ha cerrado. Todo está en esa posibilidad de venirnos y todo está en ese trámite que es normal en toda contratación. Lo de Wilmar también está ahí. Son situaciones que son a la carrera y que hay que intentar arreglarlo lo más pronto posible. A la espera que se dé lo del cartagenero, Alexis tiene en sus planes tres jugadores más para cerrar el libro de pases. En el que aspira a un defensa central zurdo y dos delanteros. Por su parte, el gimnasta Yosimar Calvo, quien ha sido abanderado, mejor dicho, escogido por la gente para ser el abanderado de los Juegos Olímpicos, estaría también en duda. ¿Por qué? Porque parece que al día siguiente de la inauguración de la justa continental, tendría que participar. Más deportes a continuación. La audiencia de Barcelona condenó al futbolista argentino Lionel Messi y a su padre Jorge Messi a un año y nueve meses de cárcel por tres delitos de fraude a Hacienda entre 2007 y 2009. Una pena inferior a los dos años, por lo que con toda probabilidad no tendrán que ingresar en prisión. El Barcelona expresó su apoyo expresando que el jugador ya regularizó la situación ante la agencia tributaria. El atleta sudafricano Oscar Pisturi no apelará a la condena de seis años de prisión que le impuso el Tribunal Superior de Pretoria como autor del asesinato de su novia en 2013, la modelo Rival Senacop. Según uno de sus abogados, el atleta le disparó a su novia cuatro veces a través de la puerta del cuarto del baño de su vivienda. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos como siempre a la mejor información del entretenimiento y la cultura aquí en Las Noticias. Un periódico que siempre se ha destacado por sus informes de primera mano es el diario La Libertad y hoy precisamente estuvo hablando para las cámaras de las noticias su editora Luz Marina Esper para contarnos su experiencia en este reconocido medio. El diario La Libertad cumplió 37 años de estar informando a toda la costa caribe. Este importante medio de comunicación fundado y dirigido por el padre del periodismo en Barranquilla, don Roberto Esper Rebaje, desde 1979 es actualmente orientado por una gran mujer. Luz Marina Esper Fallá, hija de don Roberto, una mujer visionaria, inteligente, creativa, quien tiene la gran misión día a día de estructurar la mejor información de este medio para que llegue con total claridad a sus hogares. Incursioné como quien dice desde temprana edad, los 12 años, en el año 1982, con la revista Fama. Después se hicieron otras revistas, entérese. De ahí también colaboré con el grupo para sacar la crónica judicial del diario La Libertad Independiente, en esa época se llamaba Extra. Luz Marina fue dirigente política, ha participado en varias obras sociales y hoy en día tiene a su cargo la dirección de la página 4A, un proyecto en donde se muestran las denuncias ciudadanas. Es una página para que todo el Atlántico pueda contar con las diferentes denuncias o con las cosas buenas, también positivas, que se están haciendo en pro de nuestra ciudad y de nuestro departamento. Sin duda alguna, la gran labor que ha venido desarrollando Luz Marina Esper junto a su padre ha contribuido al desarrollo de nuestra ciudad. Leónel Arenas mafió las noticias, un compromiso con la verdad. Y al comediante Adonis Lozada, quien participó durante años como actor invitado en el programa de Univisión Sábado Gigante, fue sentenciado hoy en Miami a 153 años de prisión por posesión de pornografía infantil. Más noticias del entretenimiento que para muchos sea poco atractiva, la televisión pública esta seguirá trabajando para lograr una mejor posición en el rating. ¿Hacia dónde va la televisión pública en Colombia? Ese es uno de los interrogantes que se hace en muchas personas. Y es que para nadie es un secreto que si no es por el TV Cable, los colombianos no tendríamos mucho de dónde elegir para ver televisión. Dos canales nacionales tienen la mayor concentración de la teleaudiencia, con sus realities, telenovela, donde cuentan historia de la vida de narcotráfico, artistas, guerrilleros, etc. Mientras tanto, los canales regionales trabajan para marcar la diferencia, bajo poco presupuesto, pero siempre con las ganas de llevar un mejor producto a los televidentes que muchos lo ven poco atractivo. ¿Será que desaparecerá la televisión pública? ¿Hacia dónde vamos? No creo. Y con esa información nos despedimos. Chicas, muy buenas noches, señor Marco. Muy buenas noches. Gracias, Cari, por toda la actualidad del entretenimiento. Gracias, Marco, también por los deportes. Chicas y chicos, ¿ah? Claro. Gracias, señor Mara Marco. Muy bien, hasta aquí las noticias. Recuerden que tenemos cita como siempre mañana puntuales. Eso sí, de 6 y 37 de la noche. Los esperamos hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!